Con la tristeza marcada en sus ojos, la madre de la bebé de cuatro meses que falleció en circunstancias extrañas en el sector Los Frailes II, en el centro donde era cuidada, aún vive llena de incertidumbre, ya que las autoridades les han hecho caso omiso a la situación. Las autoridades hasta entonces no me han dado una respuesta específica a lo que yo quiero, que es el saber por qué murió la bebé. Yo he tenido contacto frecuentemente con patología, siempre, y he ido allá, y ellos me dicen que también homicidio ha ido, pero ya el 14 la autopsia salió. Yo me dirigí a Inací, Inací me enseñó un papel, me dijo, mira, ahora el proceso es ingresarlo al sistema, esto aquí tiene un proceso de 48 horas, puedes pasar el viernes por la fiscalía. Pese a que el proceso de la autopsia ya fue realizado, la joven explicó que en la fiscalía de Santo Domingo Este no le dicen absolutamente nada. Fui el martes, el fiscalía no me dio respuesta, fui ayer desde la mañana hasta las 11, y me atendió otro fiscal porque el fiscal no estaba, y buscaron entre los papeles que me han llegado y dijeron, sí está la autopsia, pero yo quiero saber dónde están los resultados, porque anda rodando y no llega donde mí la copia para poder ejecutar el proceso. En relación a la investigación que debió llevarse sobre el caso, la policía ni siquiera ha investigado a la señora que cuidaba a la bebé. Hasta ahora no sé, nada, ellos no me dan información sobre eso. La joven manifestó también que el proceso para su familia no ha sido fácil, ya que tiene dos niños varones que aún no pueden dormir, ya que no han podido asimilar la muerte de su hermanita. Para Telenoticias. Olhos a un marrín.